Brigada Al Día Quiero contarles la historia de esta familia, son cinco los niños y es un papá que está muy desesperado, fue abandonado por su esposa hace cinco años, que lamentablemente se está dedicando a la mala vida, se está dedicando al consumo de bebidas alcohólicas, y bueno, estos niños han quedado desamparados. Hoy los tenemos acá y además estamos con dos vecinas, la señora Alejandra Mendoza y la señora Norma Morales, quienes están colaborando con esta familia, y usted está viendo en su imagen al señor Miguel Flores, quien es papá y mamá prácticamente de estos niños. Voy a empezar por favor hablando con usted, señor Miguel, buenos días, bienvenido. Está atravesando por una situación bastante difícil. Sí, más que por mi hijita, lo que se ha caído, todo eso, no sé qué hacer ya, porque del hospital, no sé, me dijeron que se está sumándose en los medicamentos, tienes que pagar, y ahora también no tengo dónde vivir, ahora el rato que se va a salir mi hijita, no sé dónde vivir, yo necesito, como sé, de cuidador de casa, por lo menos quisiera vivir, así algo que me... A ver, para que la gente no se entienda, su hija sufre un accidente, se cae del segundo piso, después de ser internada en el hospital, ahora está en terapia intensiva. Sí, entre la vida y la muerte está, eso me ha dicho, está, no sé bien si se salvará tu hijita, no se salvará, porque necesita de medicamentos, me ha dicho, de ahí, ahora mi hijita está perdiendo ya la memoria. ¿Cuántos años tiene ella? Siete añitos tiene, está perdiendo, no me reconoce, sabe, el anterior domingo que he ido y me ha dicho que, papi, ahora ya no me reconoce, ya no me dice ni papi, nada, solamente me ha dicho, me mira, así nomás, yo he dicho, debe estar perdiendo ya la memoria, o qué será, el doctor me ha dicho, tienes que hablarle, porque está muy cerrada, no sé, me ha dicho, ahora, yo tengo miedo que se quede, porque me ha dicho, puede quedar retrasada mental, o puede tener este, como, este ataque del corazón, así puede tener tu hijita. Encima de los problemas económicos que a usted lo aquejan, llega esto, la situación, el accidente de esta niña de tan solo siete años, cae del segundo piso y ahora está muy delicada de salud, lógicamente se necesita dinero para el tratamiento de esta menor, pero también la situación de sus hermanitos, es complicada, a veces hay para comer, a veces no hay, no tienen un lugar donde vivir, están pagando un alquiler, lo que hace tiempo ya no puede pagar el señor Miguel, porque no tiene un trabajo además, estamos con los vecinos también. Señor Alejandra, usted ha estado conmovida con la historia de esta familia, usted los ve cada día. Bueno, primero, muy buenos días. Nosotros tratamos de colaborarlo con lo que podamos, y más aún que la niña también, ese día nosotros no estábamos en casa, pero sí nos aproximamos al hospital. Yo tengo también mis hijos, es por eso que lo hago. Yo, yo de todo corazón, por favor, a la gente les pido, ayúdenle a don Miguel y a que los niños quedan desamparados. Solo él, él por sus hijitos vive, se trabaja. Es por eso que la niña también ha tenido el accidente, porque él estaba trabajando. Los niños a veces no tienen que comer. No tienen, a veces, lo que podamos nosotros, yo también me trabajo. A veces les invitamos a Rosito Limita, a veces les doy, pero con eso no les abastece. Y usted está viendo las fotografías de cómo viven, de cómo vive esta familia, de cómo viven estos niños. Mire usted, viven en esas condiciones. Ellos pagaban un alquiler en otra casa, y lamentablemente ya no pudo más el señor Miguel, sin trabajo, sin alguien que le ayude con los pequeños. Ya no pagó el alquiler y que le quitaron el catre. Llegaron a esta casa, incluso sin un colchón. Cuéntenos, por favor, señora. Buenos días. Sube el micrófono, por favor. Buenos días. Señor, ellos vinieron a la casa, a la casa sin, con un cachecito, y sin frazadas y todo eso. Y mi esposo les ha acogido, mi esposo les ha abierto las puertas para que vivan. Y justo ha pasado este accidente, pero ahora él sigue viviendo en la casa. Le estamos acogiendo, ayudando, colaborando de esa parte. Muy bien. Ahora la niña que hemos visto hace un momento en imágenes necesita mucha ayuda, mucha colaboración. Tiene siete añitos, está en el hospital. Requerimos un tratamiento especial para ella, medicamentos, pero también estos niños necesitan ropa, necesitan alimentación, necesitan muchas cosas. Y es momento de ayudar, por favor. Hacemos un llamado a todas las instituciones, a todas las familias para que puedan colaborar. Por favor, señor Miguel, diríjase usted a la gente, porque necesita la ayuda. Yo pido a los televidentes, por favor, quisiera que me ayuden con ropita, con zapatos y con víveres, porque no tengo nada que comer en la casa. No tengo, ya todos mis hijos sin comer. Tomamos teisitos de ellas, que de un pan nos partimos. Nos partimos, no tengo nada que comer. Mis hijos, papi, tengo hambre, tengo hambre. Y me dice, ay, nosotros vamos a prestarnos de la tienda. Ahora de útiles también, no tengo para útiles. ¿No está yendo al colegio? No está yendo al colegio. Mis papi, mis zapatos no tengo, papi. Medias no tengo, me dice. Ya es en eso tanto pensar. Y ahora parte de eso, más de mi hijita, lo que me ha pasado, eso no sé. ¿Cuál es su número de teléfono, por favor? Está en pie de pantalla, pero nos gustaría que usted lo diga para que la gente le apoye, por favor. Es 78, 94, 10, 58. Es mi nombre. Yo quisiera, les pido, por favor, ayúdenme. Ahora, la cuenta del este también me han pedido del hospital. No puedo sacar también yo una cuenta, porque yo quisiera que alguna, yo quisiera que me ayude a abrir una cuenta, porque para una persona, ya el llamado, ya yo quisiera depositar, por la vez colaborarte con algo, me ha dicho, no sé dónde depositar, porque yo me he sacado una radio así, a crédito, y esta es hora. Muy bien, vamos a esperar acá en nuestro medio de comunicación. Señor Miguel, va a estar acá para que usted traiga su ayuda, por favor, ahí está la niña. Mire usted las condiciones en las que ella se encuentra. El número de teléfono para que todos ayudemos es el 78, 94, 10, 58. Estos niños necesitan toda nuestra ayuda. Yo conversaba con Daniel, el más pequeñito, cinco años tiene él, fue abandonado por su mamá, sus 11 meses. Él dice, yo quiero zapatitos, quiero juguetes. Además, este niño no está registrado, no tiene un certificado de nacimiento, así que, por favor, les pido colaboración a las instancias que correspondan, para que este niño también tenga un nombre. Solamente le dicen de cariño Daniel, pero no está registrado. Esta familia necesita toda nuestra ayuda, y sabe que sabemos que lo vamos a lograr con su ayuda, con su colaboración, la ayuda de todas las instituciones, de las autoridades también y de la población, porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro.